El vicesecretario de Organización del Partido Popular en Guadalajara, Alfonso Esteban, ha denunciado este miércoles la alianza de PSOE y Ciudadanos en las Cortes Regionales para impedir la puesta en marcha de la Comisión de Estudio de la COVID-19 solicitada por los populares. Sin argumentos claros y cuando los informes jurídicos lo permitían, PSOE y Ciudadanos hayan retorcido el reglamento en las Cortes de Castilla-La Mancha para impedir el debate sobre la aprobación y la convocatoria de dicha Comisión de Estudios. Yo creo que el señor Page debe salir ya de su letargo, de su soberbia, de su prepotencia, debe escuchar al principal partido de la oposición y debe poner en marcha esta Comisión de Estudio. Según apuntó Esteban, tanto el Grupo Socialista como el de Ciudadanos pretenden posponer a la vuelta del verano dicha Comisión, cuando la misma es urgente. Ellos en principio parece ser que han manifestado que lo van a dejar para después de las vacaciones. Estas cosas no se pueden dejar para después de las vacaciones. Entonces entendemos que después de una situación tan grave hay que poner en marcha medidas lo antes posible y esta Comisión de Estudio debe escuchar a aquellos que saben y que están en primera línea en sus respectivos sectores para a partir de ahí poner en marcha las medidas oportunas, presupuestarlas en los presupuestos de los siguientes ejercicios y acordar un presupuesto que sea útil para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y es que esa es otra de las peticiones del Partido Popular en las Cortes, que las recomendaciones que surjan de esa Comisión de Estudio sean la base para los presupuestos de los próximos años. Es fundamental ya tener acordado un presupuesto para los próximos dos años donde se implementen todas estas medidas que salgan de la Comisión de Estudio. Sin crédito presupuestario no se pueden poner en marcha medidas y por lo tanto debe ser escuchando a la sociedad civil, a todos los sectores implicados, al tercer sector qué medidas hay que adoptar, cuánto hay que presupuestar y pactar un presupuesto para los próximos dos años.